¿Qué es Histórica Vestimentum? Bueno, pues Histórica Vestimentum empezamos a nuestras andadas justo antes del 600 aniversario del Compromiso, que fue en el 2012. Un poquito antes, pues a mí me encargaron un taller de indumentaria, pues para que la gente en el 2012 vistiese ya un poco más acorde, que la gente no fuese tan disfrazada, y entonces creamos un taller. Y de ese taller, pues un grupo de gente que tenían esa ilusión, esas ganas, y les motivaba todo este mundillo de la recreación, de la indumentaria, pues ya creamos esta asociación y desde entonces estamos sin parar. Vamos creciendo más, vamos a recreaciones, no paramos de confeccionar, y luego ya no solo hemos estudiado la indumentaria de esta época, del siglo XV, sino que hemos estudiado todo el medievo y toda la historia de la moda desde el siglo XI hasta el siglo XX. Entonces estamos recreando incluso prendas de todas las épocas, con idea de hacer proyectos y tal, de los polisones del siglo XVIII, del siglo XIX, y no paramos, no paramos de estudiar, de aprender y de confeccionar. Dime cuáles son las principales claves de la vestimenta medieval, concretamente del siglo XV. Bueno, pues para la mujer en este caso serían siempre una salla, un vestido largo hasta el suelo, un vestido como una túnica talar, que quiere decir que llega hasta los talones, y luego para el caballero ya en el siglo XV se empiezan a ver los jubones y las calzas, quiere decir, el jubón es corto y la calza llega ya y cubre hasta la cintura, cubriendo los muslos y todo, no como en los siglos anteriores. Ahí está un poco la moda de este siglo más acentuada. ¿Y qué telas, estampados y demás estáis utilizando aquí? Bueno, pues todo tejidos naturales, algodones, linos, cáñamos, sedas, son siempre tejidos todo lo más natural, o si puede ser 100% mucho mejor, claro. Y luego encontramos que en algunas sedas hemos encontrado tejidos que van con los estampados que se llevan en la época, son réplicas de estampados de esa época concretamente. ¿Cómo ha ido toda la preparación, la confección? Bueno, la suerte que tenemos es que como llevamos ya muchos años trabajando, tenemos ya muchas prendas ya confeccionadas. Entonces sí que todos los años intentamos por lo menos que alguien estrene algo de ropa, y también pues tenemos un par de caballeros que van a estrenar indumentaria. Uno sería un compromisario, que intentamos que cada año un compromisario lleve alguna prenda nueva, y otro pues un noble que va a salir también en la escena, que también va a llevar una pieza nueva. Bueno, pues llevan muchísimo trabajo, pero vamos, lo hacemos con mucha ilusión y tal, pero llevan mucha, porque están todos terminados a mano, y pues eso, uno detrás de otro, sin parar, sin parar. ¿Cómo es coser con estas telas, con estas formas tan particulares? Hombre, al principio las formas, las isas cuadradas y eso, pues es una forma que como no la habíamos visto, pero bueno, ahora ya lo tenemos superado, y como son todo tejidos naturales, algodones, linos, pues son muy agradables de coser. Hay otras telas, por ejemplo, terciopelos, que los utilizamos ya, pues al invierno y tal, se han un poquito más complicado, pero bueno, sí, se llevan bien, se llevan bien. Bueno, pues ahora vamos a vestir a Ginés Rabasa, que sería un compromisario, que no llegó a ser compromisario, porque dicen que se volvió loco cuando llegó a Caspe, ¿vale? Este personaje que lo va a hacer Rafa, y este es uno de los trajes que se va a estrenar también este año, ¿vale? Un paleto que, como veréis, pues muy vistoso, con seda, sedas brocadas en oro, negro y oro. Debajo llevaría una camisa, un jubón, unas calzas, estamos probando solo la pieza exterior, ¿vale? También está aquí, y se ve muy claramente, la moda de esta época también, del siglo XV, en Caballeros, que son estas mangas tan abullonadas, pero con la manga luego perdida. Aunque lleve el puño cerrado, luego la manga estaría perdida, ¿vale? Lo que sí que caracteriza es este abultamiento. Se dice en los escritos que incluso rellenaban con productos naturales, rellenaban todo esto para darle más volumen al cuerpo, a los brazos, para verse más fuertes. Y luego encima también va a estrenar una pieza que es un hud, también muy típico de esta época, ya no es liso, lleva dibujos, lleva formas alrededor, y lo llevará al cuello. Este en este caso está trabajado con lino natural rojo, teñido de rojo, y todo un bordado hecho a mano en dorado, para que vaya un poco a juego con el traje que lleva. Como veis es muy noble, los tejidos que lleva, los colores, son muy nobles. Y se veía como le quedaría este hud puesto. Característico también de este hud, esas larguras. ¿Por qué estas puntas tan largas? Porque también lo utilizaban como tocado, como champerón. Se puede colocar como tocado, como un champerón, y esto enrollarlo al cuello o dejarlo caer. En este caso lo llevaría sujeto detrás con el cinturón. Y luego ya para terminar, lo último que le hemos hecho, para completar el conjunto, es este champerón relleno de lana natural, de oveja, con una fíbula, y todo también tejido en lino natural teñido de negro, y con estos cortes también tan característicos de esta época del siglo XV. Y luego en los cuadros donde nos fijamos, para este tipo de vestuario, donde sacamos todas estas prendas, aparecen esta cinta, que sería como la de la punta que lleva detrás del hud, esta punta que la puede llevar o echada al hombro, o incluso simplemente cogida en la mano y colgando. Aparten muchos cuadros los nobles con esta pose. Claro, luego también lo que os decía, le faltará el cinturón, le faltarán muchos complementos, muchos detalles, que ese día, por supuesto, no le va a faltar ningún detalle. Ahora habéis usado una prueba para ver qué tal le sentaba esta pieza, a ver cómo le sentaba él. Gracias.